buenos días bueno otro día más estoy de nuevo en xavia y voy a repetir en el mismo centro de buceo aunque aquí hay un montón por lo menos habrá unos tres o cuatro aquí en las emeaciones de esta playa repito con ellos porque estuve muy a gusto y bueno pues me dieron esa confianza estoy súper nervioso y creo que como siempre pero vamos que es que pero no sé es esa sensación de que tienes nervios inseguridad ya a veces es emoción que no se puede explicar bueno creo que ya me veis a mi sonrisa y como siempre a mí me gusta hacer por la mañana si puedo ser siempre dos seguidas porque así se aprovecha ya el tiempo y amortizas porque en la primera son los nervios en la segunda ya como que está ya más seguro y tal y ya va mejor y de paso ya acumulo ya inversiones en total llevo hasta ahora 12 es poquísimo de hecho se dice que hasta las 25 digamos que no sabes bucear como toca así que aquí estoy yo para incrementar ese número de inversiones y os lo voy a contar todo no sé dónde me van a llevar ya veremos el donde nos diga el instructor hay que hacerle caso y yo dios por ahora que estoy contento estoy muy cenado y quiero seguir viendo más 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 y firmarlo para que lo veáis bueno ahí vamos lo hacha cultur 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 lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, primera inversión de dos. Gracias. Gracias. Gracias.